Bien, la noche de este miércoles 5 de enero, aproximadamente a las 19 horas 30, se registró una muerte violenta en la ciudadela San Alejo, específicamente en la calle 5 y 24 de diciembre, en el circuito El Florón, del distrito Puerto Viejo. Inmediatamente, pues, personal policial avanzó al lugar y constató que había una persona herida por arma de fuego. De acuerdo a lo indicado por testigos, señalan que dos individuos a bordo de una motocicleta color azul realizaron detonaciones en contra de un ciudadano, este ciudadano es Luis Johan Solorzano Moreira, de 18 años de edad, quien no tiende antecedentes, pero registra un proceso judicial por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El fallecido, pues, presenta una herida similar a las producidas por el paso de un proyectil de arma de fuego a la altura del coccis. Inmediatamente, nuestro personal policial se activó el Código 3, en el cual nosotros acudimos todas las unidades tácticas, el personal preventivo, policía judicial y DINASED. Y en estos momentos se encuentran todavía trabajando, ya que es un delito flagrante y que posiblemente los testigos del hecho indican que se trataría de una persona que es alias Bicosí, el mismo que registra un proceso judicial penal en Porto Viejo. Y la persona de apellido Ruiz también se encontraría inmiscuido en esta muerte violenta. Bueno, ¿cuánta sería la cifra que suman ya en lo que va del 2022? Bueno, lamentablemente tenemos que decir que ya tenemos seis muertes violentas suscitadas desde el primero de enero de lo que va del año del 2022, pero la mayor parte de ellas son por situaciones producto del microtráfico. En ese sentido, pues nosotros estamos trabajando ya con las unidades de antidrogas, en estos momentos también ya están recabando información para intervenir en estos lugares, sobre todo en el Carmen, en Pedernales, donde se suscitaron estas muertes violentas, y la de hoy, la noche de ayer que se suscitó aquí en Porto Viejo, también ya se encuentra trabajando la unidad de antidrogas. También asumo que se están realizando los labores de inteligencia para tratar de encontrar a los que son preocupados, ¿verdad? Sí, tenemos conocimiento que ya están trabajando con fiscalía. De la misma manera, se presume que este ciudadano causante de la muerte violenta ya había sido capturado con posesión de droga, pues lamentablemente hacemos un llamado a los operadores de justicia, el ciudadano fue puesto con medidas sustitutivas, inmediatamente al ser puesto las medidas sustitutivas, acudió al mismo lugar y procedió a victimar a otra persona.